qué tal amigos y suscriptores de su canal de automatización industrial eeimov mi nombre es andrés felipe hurtado en este vídeo quiero que me acompañan para que revisemos un nuevo artículo que tengo en mi blog si van a mi página www.eimov.co o .com en la sección de blog vamos a ingresar y estoy desarrollando un artículo evergreen es decir un contenido que sea permanente en internet de una calidad bastante significativa de tal manera que puedan entender todo lo que tiene que ver con el protocolo modus cuando digo todo es que el intento en este artículo y es el objetivo es que podamos desarrollar a todos los conceptos básicos mínimos necesarios para poder entender qué es el protocolo modus y cómo funciona entonces este artículo es un artículo más o menos de unas cuatro mil palabras y ya estaba casi en la fase final si miramos el contenido voy a revisarlo tengo acá entonces protocolo modus que es protocolo modus las características modus y el modelo o si la trama del protocolo modus funciones del protocolo modus rs 465 modus tcp ip modus tools modus aplicaciones equipos implementaciones modus rtv malap modus en arduino conclusión y finalmente el podcast que es un formato en audio que desarrollado exclusivamente hablando del protocolo entonces aquí les dejo en la descripción de este vídeo voy a dejarle los respectivos enlaces para que puedan acceder ya a un contenido más depurado y pues evidentemente va a ser un contenido de referencia para todos aquellos que quieran aprender del protocolo modus van a seguir llegando muchos más artículos evidentemente el desarrollo de los mismos pues tiene un trabajo bien significativo por lo tanto en la medida en que se vaya terminando un artículo pues comenzaré y otro relacionado con un protocolo distinto algo para resaltar es que dentro del artículo realmente hay una gran cantidad de material audiovisual por ejemplo estos enlaces los van a llevar a podcast que desarrollado de las distintas capas por ejemplo del modelo o si vamos a encontrar entonces muchos de estos enlaces me llevan a podcast y ya quiero posicionarme en tutoriales entonces vamos a avanzar para que vean que también he anidado al artículo un conjunto de tutoriales de mi canal de youtube que complementan la explicación que vengo desarrollando en el artículo a través de texto miren aquí por ejemplo menciono que para un análisis más detallado tenemos un tutorial especialmente para entender lo que es la trama del protocolo modus y ahí está pues el tutorial y si seguimos bajando hay bastante información pero lo importante es que la estoy organizando de tal manera que se puedan comprender cada uno de los aspectos del protocolo la intención es que este artículo sea un artículo de referencia de consulta obligada para todos aquellos que quieran entender cómo funciona el protocolo modus entonces ya para finalizar les quiero mostrar otro tutorial que yo haya enlazado vamos a ver que estar más abajo vamos abajo bajando y yo creería que en modus aplicaciones es que están la gran cantidad de tutoriales y aquí vemos otro tutorial a 1 2 3 4 tutoriales que van a poder utilizar o sea que complementan todo lo que se viene desarrollando con el artículo entonces quiero pues que empiecen a consultarlo y a revisar toda la información que está asociada y relacionada con el protocolo modbus y las variaciones del mismo es decir modbus rtu modbus ascii modbus plus modbus tcp y que puedan entender las posibilidades tecnologías y equipos hardware que se requiere para poder implementar este tipo de protocolo entonces hasta aquí este tutorial nos vemos en una próxima ocasión